Soy la gaitiña, gaitiña meira, soy la gaitiña, quiero yo, el sol. Que pequeño eres Galicia, pero a todas partes llegas, no hay corrunchión no mundo. Sin galegos o galegas nacemos, mirando a solas donde un mar soñamos. Donde no atravesa, cuando lo sí me encontró, ciudad, miña tierra. Paso a solas soñando volver a él. 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 En ti tengo un amor. Paso a solas soñando volver a él. Paso a solas soñando volver a él. ¡Gracias!